Hola, muy buenas. Vamos a tratar de explicar cómo podemos crear una pregunta o agregar una pregunta del tipo verdadero o falso. Bien, dentro del cuerpo del cuestionario vamos a añadir, agregar pregunta y veamos tipo verdadero o falso. Siguiente, nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta y luego si es verdadero o si es falso. Así de sencillo podemos hacer una pregunta de este tipo. Por ejemplo, vamos a poner la unidad mínima de información, es el, vamos a poner byte. Vamos a coger, vamos a ponerle aquí, que es el que va a ver el alumno. Recordad que nosotros vamos a poder insertar vídeos, audios en lo que es el enunciado de la pregunta, que eso es bastante interesante. Bien, y luego por defecto va a ser un punto. Si yo quisiera, cuando alguien ha fallado, ponerle algún aviso, lo podría poner aquí en retroalimentación. Bien, yo voy a decir que es falso, evidentemente. Y si quisiera poner una retroalimentación para la respuesta verdadera, le diría, has acertado, enhorabuena, tal y cual. O para falso, esta la deberías de saber, por ejemplo. Eres un crack. Por ejemplo aquí, esta la deberías saber. Veis, dos, retroalimentación una vez que ya se ha enviado la respuesta a ese cuestionario. Guardar los cambios. Y fijaos, así de sencillo, me quedaría una pregunta de verdadero o falso. Verdadero o falso, la unidad mínima de información. Voy a poder ver, desde aquí, voy a poder ver cómo se vería la pregunta, cómo la vería el alumno. Bueno, aquí lo tenemos y el alumno vería esto. La unidad mínima de información es el byte. ¿Vale? Y además, yo aquí, en información técnica, me está indicando que el resumen de la respuesta es falso. O sea, esto es falso. ¿Vale? Con lo cual ya me estoy asegurando que está bien hecha la pregunta. ¿Vale? Bien, pues de esa forma tan sencilla, puedo crear una respuesta de tipo verdadero o falso. Una pregunta, perdón, de tipo verdadero o falso. Gracias. 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 Gracias.